me corrigen hola qué tal bienvenidos nuevamente a un capítulo del canal hoy estoy con ustedes acá gracias a chile pesca mosca que nuevamente me abrieron al local todavía estamos en fase 1 pero chile pesca mosca sigue operando dejar un link acá a través de su página web www.chilepescamosca.com y nuevamente agradecerles por permitirme entrar abrirme la tienda para mostrarles algo súper interesante voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo porque hace unos fines semanas atrás hice un unboxing y mostré un nuevo carrete giro ninfandrive que es una serie de carretes o una serie de artículos de pesca que sacó visión para llegar con un producto como les comentaba cuando hice el unboxing del carrete con muy buenas prestaciones a un precio bastante razonable y ahora les quiero mostrar la caña que hace par con el carrete y lo voy a comparar con cañas que ya he tenido o tengo de visión que es la bapa que un caballito batalla que me mandó muy bien especialmente cuando partí en esto de la pesca lilo y que fue un upgrade de una caña china así que la upgrade fue súper bueno y después bueno saltea la ninfmaniac pero la giro está como entremedio y tiene algunas cosas bastante chorado obviamente yo ya la vi vamos a recordar un poquito los voy a mostrar el carrete este del visión giro ninfandrive que es el 35 que hace match con esta caña ya vamos a ver cómo equilibra y cuesta 105 mil pesos para que se haga una idea si compran este carrete más la caña más una línea no sé 100 metros de hilos en p más qué sé yo un tipper bicolor 4x van a andar por ahí por los 330 mil pesos que para un equipo de gama media y un puesto que es un súper buen precio especialmente en chile donde si dejas de tomar chela y salir a comer asados que ahora con el coronavirus al parecer nada está saliendo mucho lo puedes ahorrar en digamos unos 34 meses 5 meses para que para la próxima temporada puedas partir con un equipo mucho mejor y ya les voy a mostrar porque es mucho mejor un upgrade en realidad a la línea de entrada que es la bapa y anda por ahí o comparte algunas características con la ninfmaniac sin tal vez ser una caña tan específica voy a dejar de hablar y les voy a mostrar aquí está la visión giro de un tubo rígido recubierto con cordura y dice visión giro toda la línea visión la giro va a venir en un tubo similar porque no solamente tienen algo pensado específico para la pesca al hilo o por tensión como quieran llamarles sino que también tienen giro para space o switch o giro para pesca tradicional con mosca a un precio asequible entonces si bien el tubo tiene un mango aquí para tomarlo y tiene anillas por si es que quieran ajustarle una correa esa correa no viene incluida y en la tapa incluye los detalles de la visión b h que debe decir visión giro el 4 es la cantidad de tramos es de 4 tramos y después bueno viene el largo y la numeración visión giro para pescar a ninfa específico vienen distintos tamaños pero en una sola longitud que son 10 pies se los menciono porque como mencioné que con el carrete ustedes pueden con dos bobinas tener un setup para estar al hilo puro y además podría tener un setup para buscar con seca que se gusta mucho en competición pescar con seca con una caña de 9 6 pies de 9 pies 6 pulgadas 9 y medio anda muy bien y este caso la visión giro está en 10 pies no es ni 11 ni 9 6 por lo que le da la polivalencia para hacer un poquito de las dos cosas y así no tienen que ustedes gastar tanta plata por eso que es la serie giro todos necesitan un héroe vamos a sacar el tabo principal y aquí es donde me voy a acercar a la cámara para mostrarle algunos detalles simpáticos primero a diferencia de la bapa tiene un talón de combate en plástico en la nif maniac es igual así que a mí me han dado súper bien la nif maniac con el león de finlandia es una visión simpática por eso les digo la bapa anda por ahí por los 165 mil pesos y la visión giro anda en los 195 mil o sea por 30 mil tienen talón de combate la madera en cuanto yo que tiene más detalles la madera a ver si la puedo mostrar mejor ahí lo otro que tiene la diferencia de la bapa es que al igual que la nif maniac el carrete se instala hacia abajo o sea down locking real sit o bloqueo o asiento o apriete hacia abajo para que el carrete quede más atrás y así poder equilibrar de mejor manera una caña más larga como una caña de 10 pies el mango es completamente de corcho tiene una forma similar al de la dapa diría yo hay algunas cosas que algunas personas no le gustan es un mango delgado pero no es que sea delgado porque si el mango es delgado porque se ha determinado conferencia que los mangos muy gruesos provocan el famoso tendinitis del codo o codotenista o también conocido formalmente como epicondilitis porque la gente tiene que apretarlo muy fuerte es un detalle el otro detalle que lo lo posiciona muy bien creo yo que se los voy a acercar para mostrarles es que tiene marcas igual que la nif maniac a los 50 a los 40 y a los 30 tiene un hook keeper pero en el mango diferente la nif maniac tiene un marcador en los 20 en este caso en la giro no lo tiene pero a diferencia de la dapa tiene esos marcadores y otra cosa interesante que por 30 mil pesos pueden obtener 30 mil pesos adicionales además del cartelón de combate que se agarra el carrete hacia atrás para equilibrar mejor bien el largo de la caña las marcas de centímetros desde el talón hasta las marcas en que están o sea esto de aquí es 50 centímetros porque esta es la marca de 50 ese de ahí es que tiene puntos o líneas y líneas de alineación voy a ver ahí se ve en vez de tener puntos tienen líneas de alineación el color es como un color amarillo oro no sabría decirle exactamente seguramente en el catálogo de visión dice y el empate está muy bien resaltado con amarillo y negro así que en cuanto yo que estéticamente se ve muy bien les voy a mostrar porque hay otra cosa que me interesa que vea que todos los pasadores en este modelo en el modelo de 10 pies o de ninfa porque si se fijan en la tapa dice ni un giro hay ni un giro de 10 pies el número 2 el número 4 y el número 3 la que les esté mostrando la número 3 todas la versión ni un giro cañas comparten que los pasadores son monopata y que el penúltimo pasado o un íntimo pasado antes de la puntera es tipo culebra igual que la niña y le recuerdo que la niña maniak de visión fue diseñada por dos campeones mundiales que fueron salieron campeones varias veces como equipo o individualmente que son david ferrera y pedro pablo pinos por lo tanto conserva o herida por decirlo de alguna manera esos pequeños detalles de diseño que han hecho a la niña maniak la caña más vendida en españa así que lo mejor si no tienen los 326 mil pesos que cuesta entre 326 y 330 mil pesos que cuesta la niña maniak por 195 mil pesos pueden idear algunas de esas características que les acabo de mostrar y mencionar que a pesar de que en el mango o en el corcho de este caña no está a la medida de los 20 centímetros este sí tiene algo que la niña maniak no tiene y es las líneas de alineación en todos los empatados en cada tramo al final donde se conectan y que además tiene algunos detalles en negro que las hacen resaltar contra el hilo amarillo que la hacen resaltar contra el blanco que es dorado oro amarillo es muy parecido a la aunque los que tienen aunque pero la aunque un poquito más verde espero que en la cámara se vea bien hay contra restando contra la barca verde a lo mejor se puede definir bien el color a lo mejor mostrarles dos y entiendo que si se meten al sitio web hay fotos en el sitio web de chile pesca mosca como tocó y también en el facebook subieron fotos y ahí se nota mucho mejor los colores de la giro y finalmente para que este review sea completo ya que hablé del carrete vision giro lo voy a armar la caña les voy a mostrar cómo equilibra aprovechando que estoy en la tienda y tengo la posibilidad de hacerlo vamos a armar la caña entonces les voy a mostrar cómo armarla mientras saco los tramos mostrarles algo que no mostré mostré el tubo por fuera pero por dentro tiene divisiones de tela y en la tapa hay una esponja bastante generosa para proteger nuestra caña hablando de protecciones mientras vamos la caña comentarles que nuevamente los amigos de vision en el mundo tenemos respaldo o garantía incondicional de sus cañas que pueden hacer valer acá en chile mencionarles también que si alguna caña se descontinúa y no hay tramos disponibles porque se repara el tramo o se cambia el tramo en este caso vision reemplaza la caña por la que sigue en la gama por dar un ejemplo supongamos que se descontinúa la mapa tramos van a seguir existiendo para reparaciones e intercambios en caso de que se les quiebre un tramo pero si en algún momento el stock de tramos se acaba para garantías entonces le reemplazaría la caña completa por la caña que le sigue y que reemplazaría a la mapa en estos momentos eso es sólo un ejemplo puede pasar con cualquier caña en cualquier marca pero no todas las marcas respetan eso bien ahí está armada no se ve toda la caña para allá porque son 10 pies ahora vamos a poner el carrete para que vean como queda esta caña equilibrada con el carrete diseñado justamente para esta serie notar que el resto de la serie de giro que existe no solamente para que no se quede en su cabeza con la idea que existe solamente para pescar al hilo sino que por algo este carrete se llama por ejemplo ni fan drive porque con una caña de estas de 10 pies como explicaba hace un rato puede pescar con mosca seca y con dientes pero también giro tiene en numeraciones 5 o 6 pesca tradicional, pesca de dos manos y el carrete correspondiente que la acompaña también existe con la desventaja o ventaja va a depender de cada uno los gustos de cada uno que el min fan drive sólo viene en negro y los otros carretes ya vienen en otros colores bien, ya tengo el carrete montado vamos a buscar el equilibrio de esta caña y es justo ahí para los que pescan al hilo el hilo no pesa nada por lo tanto el equilibrio podría ser un poquito más atrás si le cargan una línea por ejemplo la Vision Ultra Nive podría pesar un poquito más y se les va a cargar un poquito más atrás en el mango pero como pueden ver el equilibrio está muy cerca de la punta de la caña lo que para algunos puede ser importante y para otros no ¿por qué se los menciono? porque hay pescadores que prefieren tener todo el equipo liviano pero la mayoría preferíamos tener un equipo equilibrio y es así como este carrete equilibria muy bien esta caña así que bueno eso era lo que les quería contar y mostrar de la Giro como les digo hay otros modelos solamente les estoy mostrando el número 3 perdón de 10 pies también existe una número 10 de 2 una número 10 de 4 y existen en la línea Giro nuevamente tradicionales y de dos manos con su correspondiente carrete y para que se haga una idea este equipo o el tradicional les va a andar alrededor si es que hacen el match carrete y caña por los 300, 330 mil pesos y el de dos manos un poquito más con la ventaja que en el de dos manos a diferencia de todo el equipamiento de dos manos que es bastante caro pueden partir por poco dinero con esa modalidad así que bueno espero que este review les haya gustado este unboxing esta primera impresión no mencioné pero se los menciono el primer pasador es de cerámica y está bastante cerca del corcho lo que se agradece en el caso de la VAPA eso no existía así que esta caña realmente está mucho mejor pensada para la vesca con NIMA bien finalmente el último detalle para mostrarles es que además del gancho para las moscas viene escrito Vision el modelo la numeración y el largo como en la mayoría de las cañas lo trae salvo las últimas de Orbeez que están trayendo una etiqueta bastante llamativa si les gustó este video denle un like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!